hola cómo estás te saluda jenny molina desde lima perú bendecida agradecida en este inicio de semana gracias padre de vida desde lima perú hola muy buenos días gracias por acompañarnos el día de hoy en este nuevo inicio del capítulo que saluda adriana beltrá leal desde medellín colombia gracias por estar con nosotros hola muy buenos días a todos los saluda marcas arabia desde searon el estado de washington gracias a todos por estar aquí muchas gracias mi querida adriana gracias marta hermosa por estar en este instante santo en este día tan bendecido e iniciando el capítulo 20 nos toca ya el capítulo 20 realmente hemos avanzado un poco más de la mitad nos faltan nada más 11 capítulos y terminamos el texto de un curso de milagros que rapidísimo y sin embargo obviamente cada capítulo cada subtítulo pues llega un mensaje a nosotros no y el capítulo 20 dice la visión de la santidad la visión de la santidad y me gustaría preguntarte a ti que estás conectado el día de hoy qué significa para ti la visión de la santidad no que nos va a permitir ver este capítulo y bueno este capítulo tiene tiene ocho subtítulos y entonces hoy vamos a empezar con el subtítulo 1 que dice la semana santa y voy a leer el párrafo 1 hoy es domingo de ramos aunque no sea domingo de ramos pero hoy dice acá en el libro es domingo de ramos la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad ojo la celebración de la victoria y la aceptación de la verdad no nos pasemos esta semana santa lamentando la crucifixión del hijo de dios sino celebrando jubilosamente su liberación pues la pascua de resurrección es el signo de la paz no del dolor un cristo asesinado no tiene sentido pero un cristo resucitado se convierte en el símbolo de que el hijo de dios se ha perdonado a sí mismo en la señal de que se considera a sí mismo sano e íntegro qué bonito qué bonita lectura mi querida adriana por favor cuéntanos desde tu experiencia también como tú dices y no es la semana santa no realmente empezamos a ver como domingo de ramos pero también seguimos la semana santa celebrando con azucenas porque cuando hablamos de la visión de un cristo pues realmente la visión de cristo hace referencia a ese estado de conciencia en el que no es aún la unidad pero que sí es hacia donde estamos caminando juntos se nos hace alusión el día de hoy a que un cristo o un hijo de dios crucificado pues no es lo que se quiere y realmente es lo que la enseñanza de un curso de milagros nos dirige no aún a la posibilidad de recordar quiénes somos más allá de toda esta historia que se nos ha contado cada año acerca de la semana santa y cómo es que jesús emprende este viaje que no es más sino la representación inconsciente que tenemos guardado cada uno de nosotros los hijos de dios en qué es eso que es la crucifixión y la resurrección no cada vez que hacemos semejanza de esto nos imaginamos a ese cristo allí con la corona con los clavos en las manos y en los pies y realmente esta es la ejemplificación de lo que hacemos cada vez que juzgamos a un hermano realmente primero tenemos que vernos juzgado a nosotros mismos es decir primero tuvimos que ponernos los clavos la corona para poder haber juzgado a ese otro ya hemos venido hablando que todo aquello que yo voy a darle a mi hermano necesariamente tuve que haberme lo dado yo primero así que para poder imaginarnos a ese cristo que murió en la cruz por el pecado del hijo de dios que ya se nos dijo que él no murió por nosotros que como un padre iba a sacrificar uno de sus hijos pues realmente es a través de esos juicios que nosotros estamos estableciendo no todo eso de la relación que nos ejemplifica como la conciencia del sistema de pensamiento del ego hace que pensemos que toda esa culpa que tengo yo toda esa ira toda esa furia que tengo allí guardada se la voy a entregar a mi hermano y cada vez que yo hago eso estoy necesariamente pasando por otorgarme primero a mí todos estos juicios y toda esta emocionalidad así que necesariamente cada vez que estamos juzgando criticando no otorgando el perdón sino al contrario emprendiendo la furia contra otro pues realmente eso es lo que estamos haciendo poniéndonos clavos poniéndonos corona de espinas y realmente esto es lo que se nos invita al día de hoy que realmente nos demos cuenta que estamos haciendo si realmente estamos entregando clavos y estamos entregando espinas o si realmente las azucenas que nos invita el día de hoy jesús en estar en esta en este texto es aquello lo que vamos a entregar porque cada vez decimos no en cada mano tenemos o las espinas o las azucenas así que como siempre estamos decidiendo con cuál sistema de pensamiento vamos a operar el día de hoy este es uno de los de los regalos que se nos otorga el día de hoy y es aquello que que le vamos a entregar a nuestro hermano así que necesariamente cada pensamiento cada situación que estemos allí en nuestras mentes necesariamente esta mente es el altar que va a elegir que le va a entregar a ese hermano y en la santa mente del hermano que tiene allí enfrente gracias adriana bella tal cual en definitivamente nosotros decidimos y elegimos no que entregar a nuestros hermanos porque todo viene de un pensamiento un pensamiento genera un sentimiento una emoción y eso genera una actitud y el día de hoy pues nuevamente nos quita esa creencia de que dios murió por por nuestros pecados y todo eso no simplemente es de verdad de esta mente sacar de esta mente esa idea errada de que simplemente dios es amor y eso es lo que está entregando a sus hijos a nosotros somos amor somos paz y me encanta muchísimo este es un subtítulo corto corto pero muy poderoso realmente la información marta hermosa cuéntanos desde tu experiencia gracias y gracias adriana y a todas las personas que están aquí viéndonos y que nos den posteriormente la semana santa cuando yo digo la verdad para mí fue cuando empecé a leer esta parte comprender porque tenía muy poca comprensión de lo que el significado y el significado que yo le daba es como la frase que dice le he dado todo un significado o no tiene el significado que yo creo que es porque realmente es el es el aviso la celebración el anuncio de la liberación en lo que es la semana y el domingo de ramos que empieza la pascua porque es liberar todas las ideas todas las creencias con las cuales se nos creía como lo acabas de decir jenny que jesús murió por nosotros y nosotros somos los que estamos aquí para pagar por todo lo que él hizo por nosotros y es cambiar totalmente eso porque es desde ahí ya hay un anuncio de culpabilidad de pecador y obviamente pues eso eso te hace temer a dios es un temor a dios porque porque de alguna manera sientes que tienes que cumplir tener esa idea esa idea de en ese pensamiento de tener que hacer algo siempre con el miedo de que si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo mal porque hay algo que nos ve desde desde el cielo y que nos dice y que nos está juzgando entonces es quitarnos ya toda esta idea y simplemente ver como 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 la visión realmente la visión de cristo que es donde nada de esto es ha sucedido todo esto es una irrealidad una fantasía de nuestros propios pensamientos de nuestras propias creaciones de la mente y liberar como lo hizo en su momento jesús que fue darse cuenta que todo lo que estaba recibiendo todo lo que estaba viviendo no sabían lo que estaba sucediendo las personas eran para él eran inocentes es lo único que decía es ver perdón ver la inocencia que esa es la visión de cristo ver la inocencia en cada uno de sus hermanos entonces esa esa visión donde no hay culpabilidad donde no hay juicio pues no hay dolor lo único que queda es paz entonces ahí es el nuevo anuncio no sufrió por nosotros él estaba en completa paz y la invitación para todos es darnos con es invitarnos a esa paz a ver la inocencia aunque aunque tenemos las dos opciones siempre se nos ha dicho desde muchas formas hoy no hoy no lo comenta a través de azucenas y de una corona de espinas pero siempre es así elegir como que quieres ponerle a tu hermano como quieres ver a tu hermano con una corona desde de espinas donde se le culpa donde está sangrando donde donde él es culpable o quieres ver un en la mano donde están las azucenas donde son donde es la inocencia la pureza como es que tú quieres ver siempre se nos ha dado esas dos opciones hoy tenemos una opción diferente y bonita las azucenas esa hermosura esa dulzura o esa 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 idea de la de la corona con espinas que duele que sangra cuál quieres elegir entonces en el momento en el que nosotros juzgamos en el momento que estamos diciendo es que tú eres culpable tú eres el pecador tú eres el responsable es ponerle esa corona de espinas aquí hay una parte del libro donde dice aún cuando no conozcas a ese forastero tú puedes verlo como inocente porque sabes que es el hijo de dios tan como a ti y te y dios te creo a ti ya ese hijo de la misma manera entonces ahí cuando quitas esa visión de ver esa visión de ver a tu hermano como culpable como el responsable simplemente como lo hizo jesús como inocente no sabe lo que está haciendo está regido por una idea de ignorancia que no sé no no ignorancia de inteligencia sino de sabiduría pura de conocimiento que lo lleva a conducir esos actos bajo un programa de pensamientos que no sabe lo que está haciendo y ahí es donde se ve la visión de la inocencia y y pues obviamente esto es en la salvación verdad porque te das cuenta pues no hay nada no hay nada que temer el temor a dios se acaba y también la paz llega y esa es la celebración de la pascua celebrar que todos somos inocentes el lano el mensaje que nos dio jesús que fue la vida eterna que es fijar la atención la observación no en lo que sufrió no en la crucificación sino en la resurrección de cómo hay vida después de la muerte la eternidad que eso es lo que el anuncio todos somos eternos esto es para todos no es para mí si no es el aviso y el anuncio para todos entonces bueno pues es como tú dices es una en la introducción es pequeña pero da mucho mensaje y mucho como para mí era como mucho es desde que lo leí hasta ahora es como aliento esperanza como mucha fe en este camino de la vida gracias gracias marta gracias adriana no saben cuánto las amo definitivamente es lo que ustedes lo han dicho no y mira voy a leer está este párrafo 2 a pesar de que es cortito pero hay mucho mucho que rescatar no y yo quiero este leer el párrafo 2.5 dice hazle a tu hermano la ofrenda de las azucenas no la de una corona de espinas el regalo del amor no el regalo del miedo muchas veces inconscientemente especialmente yo voy a hablar con las mamás no cuántas veces a nuestros hijos le hacemos sentir culpables no hiciste la tarea dios te va a castigar no mientas porque dios te va a castigar no hagas esto porque mamá no te va a querer o sea inconscientemente le hacemos sentir culpable hasta con la comida no come le exigimos le obligamos y desde ahí nace todas estas creencias de culpabilidad entonces el día de hoy yo quiero que tomemos conciencia primero primero porque yo no puedo dar lo que no tengo que corona me estoy poniendo yo con mis pensamientos sabiendo que ya estábamos ya en el capítulo 20 no me estoy poniendo una corona de espinas me estoy me estoy sintiendo culpable que corona me estoy poniendo cada día recuerda esto es un pensamiento tú decides y tú eliges y qué corona le estoy poniendo a mi hermano sea quien sea ojo tu hijo tu esposo tu amiga a la vecina la chismosa no que corona le estamos poniendo y de verdad tomemos conciencia porque este texto de un curso de milagros es netamente práctica entonces hoy vamos a darnos primero esas azucenas a nosotros mismos considerando que todo es una idea son creencias todo lo que tú has aprendido son creencias si esas ideas esas creencias te dan paz bienvenido eso es la de dios pero si esas creencias aún todavía te siguen causando dolor miedo pues esa es de leer sí así es que hoy vamos a practicar y vamos a darnos primero esa azucena mental y luego vamos a compartir eso con nuestros hermanos gracias adriana gracias marta y bueno vamos a cerrar este espacio bendito tus palabras de cierre mi querida adri bueno efectivamente es practicar el día de hoy que es aquello que vamos a entregarle a nuestros hermanos porque como hemos dicho no hay nada que yo pueda entregar que no tenga realmente aquello donde nos estemos pensando aquello como estemos percibiendo pues realmente es aquello que estamos entregando y fíjate que hoy jesús dice en la medida en que tú tú no me has perdonado y realmente como que no me has perdonado jesús porque somos un solo hijo así que necesariamente si lo hemos perdonado como todos los ejemplos que tú ponían nuestros hijos nuestros esposos bueno entonces personas que están alrededor nuestro pues tampoco hemos perdonado a este único hijo que es el símbolo que es jesús no realmente no nos hemos perdonado a nosotros no hemos entregado realmente ese perdón que es la la representación de las ofrendas de las azucenas realmente entregar a la expiación es el recurso que tenemos el día de hoy cada vez que nos sintamos de alguna manera confundidos enredados así como que no sabemos por dónde irnos pidamos el instante santo porque necesariamente cuando entregamos un instante santo necesariamente lo estamos pidiendo tanto para nosotros como para todos los que hay en él están alrededor nuestro y necesariamente esto empieza a tener una connotación diferente entregar a la expiación realmente eso va a ser que todas esas ideas que no nos dejan en paz pues podamos sacarlas y entregarlas al espíritu que sí sabe cómo deshacerlas y qué hacer con ellas así que como siempre ese perdón que realmente estamos haciendo es el perdón que nos estamos dando a nosotros mismos así lo veamos de allí fuera como decía marta ese forastero esa persona que creemos que está llegando a nuestras vidas y que de pronto nos genera cierta ciertas emociones dentro de nosotros entreguémoslo en un instante santo o a la expiación porque realmente todas estas personas no es más sino la representación de los pensamientos que estamos teniendo todas estas personas vienen a ser testigos de aquello que estamos pensando porque necesariamente vienen para que nosotros vemos tengamos una nueva oportunidad de perdonar de entregar a la expiación y de pedir el instante santo en cada instante realmente es el momento de elegir qué es aquello que vamos a experimentar el día de hoy y bueno realmente es una muy linda representación que nos pone Jesús entre las espinas y las azucenas así que eso va a ser una buena manera de recordar qué es aquello que estamos entregando el día de hoy gracias adriana bella así es que ya tenemos por hoy una tarea de entregar solamente azucenas si recuerda cuando estés porque cuando salgas de acá pues ahí vienen los grandes maestros viene la práctica esto es teoría y práctica teoría y práctica así es que el día de hoy recuerda azucenas o espinas sí gracias adriana bella por ese tip mi querida marta hermosa gracias así es y aquí lo dice en esta parte ese una semana no la semana de pascua que dice realmente son cortos los días pero es el proyecto es todo lo que lo que jesús nos mostró en esa semana de pascua y y yo los invito a que a que estamos próximos ya a la pascua y el día de hoy porque realmente esto es para siempre es todo el tiempo es en todo momento te invito a que estos días tú veas esa esa a ese hermano que con esa con esa inocencia con esas azucenas y que celebres que no que no veamos este proceso todo este proceso que cristo que jesús hizo por nosotros como con duelo con dolor con sacrificio con 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 sangre que lo veamos como como algo que viene a darnos el mensaje de la salvación de la liberación y de celebración de que podemos nosotros también liberar a través de esa elección elección de poner esa corona de espinas o dar esas hermosas azucenas ver la inocencia y si no puedes tú porque hay situaciones o desafíos en la vida en la cual dices es que yo no puedo es que como voy a ver inocente aquel que me que me hizo que me dijo no lo tienes que hacer tú para eso está el espíritu santo y el espíritu tanto te dicen dime a mí que yo te muestre como que yo me voy a encargar entonces yo me voy a el espíritu santo se va a encargar en todo momento de guiarnos si elegimos su ayuda a través del instante santo a través de la expiación dice déjamelo a mí que yo me encargo yo te voy a enseñar a ver esa visión a ver con esos ojos ese es mi labor aquí porque yo te conozco tal como eres y sé quién eres tú y sé quién es tu hermano y eso yo puedo verlo desde acá para dártelo a ti entonces en el momento que elegimos quiero darles esas azucenas estamos eligiendo que el espíritu santo nos muestre cómo ver a esa inocencia y lo más bonito es que se busca de muchas maneras para hacernos tener esa visión hoy es a través de las azucenas a través de la corona de cristo que a lo mejor vamos a hacer va a ser a lo mejor un poco más fácil ver eso como los niños visualizamos con figuritas y hoy base es un día de fiesta de celebración porque eso es otra manera de ver y de decidir quiero dar esas azucenas muéstrame pídeme pide esa ayuda y se te va a mostrar esa visión y vas a ver que lo que queda es lo que es esa paz es esa salvación esa celebración porque porque te liberas no hay más un regalo más bonito que tú te puedas dar a ti mismo que tu liberación tu paz y eso una vez que tú la tengas pues es lo mismo que das a los demás entonces que elegimos dar que elegimos escoger para nosotros así es la invitación y bueno pues a seguir leyendo a practicando como dice el jenny esto es leer y practicar para que puedas ver los efectos de este curso gracias gracias marta bella realmente grandes maestras que nos enseñan a ver de otra manera la vida gracias marta gracias a adriana definitivamente todo depende de ti de verdad todo depende de ti ya basta no que el día de hoy tú digas me rindo me rindo basta de todos estos pensamientos de ataque basta de todas esas ideas de esas esas creencias que no nos permiten de verdad salir literalmente de ese lugar tan bendito para que tú vivas as para que tú vivas eternamente lo que tú eres realmente somos amor somos paz así es que el día de hoy y como todos los días te invitamos a vivir a vivir experiencias tú le pones el significado a vivir experiencias tú le pones el significado qué significado quieres poner a cada experiencia que tú vivas el día de hoy si recuerda empieza a ver con los ojos de cristo esos ojos de cristo que es el amor que es la paz siempre te va a llevar a la salud perfecta te va a llevar a la abundancia te va a llevar a tener relaciones extraordinarios te va a llevar a tener una familia bendita sí gracias por este día gracias a adriana gracias marta gracias a cada uno de ustedes el día de mañana nos vemos con el subtítulo 2 que es la ofrenda de azucena si muchas gracias que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 muchas gracias 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 bendiciones suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo